¿Qué? Ay no, es que se va a escalar Ay no me cuentes esto No amigo, no te subas ahí No te subas ahí ¿Qué me estás contando? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Dios te oiga Hola familia random Bienvenidos a un nuevo video Como vemos que les encanta que reaccionemos a fobias Hoy lo haremos de nuevo Porque esta sección está siendo un éxito Así que el día de hoy Vamos a reaccionar a vértigo Es algo de lo que sufrimos todos los seres humanos Con eso venimos al mundo Para los que no sepan que es vértigo Es muy fácil, miedo a las alturas Ok, como pueden ver aquí tengo este video De unos tipos que Pues se subieron a una torre Enorme, gigantesca Sin ningún tipo de arnés, ni protección Ni nada que los aguante El canal se llama On The Roof Y el video tiene 93 millones de vistas Muchísimas vistas Algo bueno debe tener este video Así que veámoslo Vemos a un sujeto La verdad, bastante pintoresco el tipo Hay que admitirlo Grabaron una torre ahí bastante alta Supongo que allí es donde se van a subir ¿Escuchaste lo que dijo ahí? Sí, sí Estoy de acuerdo con ese punto de vista Creo que ya se van a empezar a subir Ok, estos tipos son... ¿Qué están haciendo? Ok, parece que es ilegal meterse a donde se van a meter Estos tipos son unos vándalos Parece que se van a meter en un lugar Que no se deberían meter Ah, están en Shanghái En Japón Shanghái es China Shanghái es China Ok, ok Están entrando Están entrando Estos tipos son unos pillines Son unos malhechores Están metiéndose Ok, ahora mismo lo que está ocurriendo Es que se están metiendo Se están colando A un lugar donde no deberían estar Ojo y los pillan la seguridad Sí, sí O sea, es un lugar que está en construcción Los podría ver a alguien Y punarlos Si los ve a alguien de seguridad Los escalan Muy bien esos chistes ¿Sabes qué es lo que pasa con Javier? Que él dice muchos chistes malos Pero siempre hay uno Que termina siendo bueno Pero antes de decir el bueno Tiene que decir unos cuantos malos Antes de reír Te tiene que hacer molestar Sinceramente A mí sí me gustaría estar ahí Porque, no sé Me parece divertido explorar lugares ¡Ay, amigo! ¡Está muy alto! ¡Epa! Si estás en... Mira dónde estás sentado ¿Dónde te sentaste? O sea, definitivamente Los papás se divorciaron Estos tipos no tienen miedo Porque primero Estás en Shanghái Tengo entendido que ahí La seguridad es muy muy fuerte O sea, la policía Si te agarra metido En un lugar Que es propiedad privada No es como que te vayan A dar una palmadita En la espalda Y te vayan a enviar a tu casa Yo creo que te metes En un problema grave Y después de todo esto Te estás montando En una cosa gigantesca Donde te puedes caer Y matar Normalmente las personas Que no le temen A este tipo de cosas Suelen tener otros miedos Por ejemplo A un perro De repente lo ves montado Ahí en esa cosa Baja Le sale un dálmate Y se pone a llorar Exacto Yo creo que ni el 1% De las personas Que están viendo este video Son capaces de hacer Esto que estamos viendo aquí Y si tú eres capaz de hacerlo Hay que estar un poco Cucu Ok Está sentado A punto de matarse Sentadito Sentadito como si nada ¿Qué estás haciendo? Están por encima de las nubes Ay pero mira Donde ponen los pies Ponen los pies en el borde Imagínate Si ustedes se asustan Cuando yo me asomo Por la ventana Imagínate estar ahí Si te caes de ahí Te da tiempo en la caída A arrepentirte ¿Ves? Ese fue un buen chiste Muy bien Yo veo esto Y me da risa Porque a mí me da vértigo Por ejemplo Asomarme en la ventana Con el teléfono en la mano Siento que se me va a caer Y me da un frío En las canicas Yo te digo algo A mí lo que me da más miedo No es tanto las alturas Sino ver a otra persona En un sitio alto Donde se pueda caer Llegaron hasta el último piso Están en 500 metros 500 metros es muchísimo Por si no saben Salieron del lugar Y se montaron en esta grúa Y miren lo alto que está eso Ni siquiera se ve el piso Y entonces ahora Se están subiendo en la grúa En esta grúa gigantesca Que está ahí Y no me digas Que vas a hacer esa estupidez Amigo Ay no mi madre ¿Qué? Ay no Es que se va a escalar Ay no me cuentes esto No amigo No te subas ahí No te subas ahí ¿Qué me estás contando? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Dios te oiga Amigo Porque subas más No vas a llegar a la casa de Dios Jesucristo ilumínalo El señor está muy cerca de Dios Metafórica y no metafóricamente Claro porque se mata Y llega directo El que se mata haciendo eso Te dio Estás vaciando directo Tú caes desde esa altura Y pa Le caen encima al diablo El diablo podría estar Haciendo un caldo delicioso Y le podrías caer aquí en el lomo O de nalgas en el tridente Ay no wey Loco Ni siquiera llevan paracaídas Y eso que llevan la espalda No es un paracaídas Es un bolso Ahorita se cae Una cuerda del bolso Y cae en un colchonio de bote Que boing Eso es lo que dice las estupideces Sería muy gracioso Que tenga un paracaídas Eso que está haciendo Es ilegal Entonces se lanza el paracaídas Y justo caiga en la cárcel Le abren la celda Y no meten O cae arriba de la cárcel Y revienta el techo Y cae en la celda Si este video tiene 90 millones de vistas Ellos no se pudieron Haber metido en un problema Por esto Agarre esa baranda Duro Porque si te caes amigo Es que a mi me estarían Temblando las piernas Es que ya va Es que ni siquiera Es una cosa plana Es así Inclinado Están como escalando Necesito comentar aquí Una cosa importante Busque de Dios Ay Ay loco No No Mira donde se subió Te digo algo El aire no pega Yo no sé si ustedes Están como nosotros Pero esto de verdad Que nos incomodó muchísimo O sea lo han hecho ya Varias veces Mira Pero aquí tienen otro Subiéndose en una torre Igual Y aquí tienen otro más Yo te voy a decir una cosa Esta gente tiene unas ganas De morirse Eso fue terrible Así que vamos a ver algo Que nos baje un poco La presión Que nos calme Si 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 Aquí tenemos este canal Que se llama Daydreambeam Y tiene un video Que se llama Funny Parkour Fail Copilation Bueno vamos a verlo Esto es lo que pasaría Si saliera mal Lo que estábamos viendo Esto es menos estúpido Pero se ve más estúpido Si totalmente No este si fue más estúpido Que hiciste amigo Eso no es Parkour Ok Vemos a un chico Intentando impresionar A una chica Le impresionó No Uy bien 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 Ok lo hizo bien Lo hizo bien Ahora regresate Regresate Obviamente se va a poder regresar Es muy fácil No ¿Dónde te sentaste? No Y así te regresas Con las medias mojadas A tu casa Ok Muy bien Vemos que tiene mucho talento Salió mal Se le veía bastante decisión Al principio Pero luego se arrepintió Se arrepintió A mitad de camino Exacto No 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 Este está medio Bueno Este se llama La vuelta de cara Es que pareciera Como que lo hacen a propósito Es verdad Amigo Este se comió el pasto Rodó ¿Alguna vez has estado manejando un carro a toda velocidad en GTA? Y tocas el botón equivocado y el personaje se baja Bueno tal cual ese tipo Uy chapuzón Que feo El amigo Un bañito para alegrar el día Amigo hice Le quedó el trasero afuera Listo para que su papá o su mamá le dé unas buenas nalgadas No ¿Cómo quitarse el pantalón con estilo? Exacto Se montó en un pino ¿Sabes qué? Me parece gracioso Que las más estúpidas son las que más dan risa ¡Ay! Que no mal Que no mal En frente de las chicas Esta fue la peor de todas Porque si se fijan Este chico Estaba esperando que pasaran las chicas Para él hacer el truco Y quedar bien Y bueno Con suerte poder conquistar Algunas de esas bellísimas damas Exactamente Pero pasó esto Y su cabeza quedó en el piso Directamente ¡Ay! Me lo imagino así llamando a la mamá Mamá ven a buscarme Caí ¿Qué te pasó? Piernas locas A ver que sea Que hace este Bien Gran truco Muy bien Ojo Ojo Casi pero no Ojo Me da el profesionalismo Profesionalismo Ahí va Se viene muchachos Se viene el momento Esto Mira cómo se prepara ¡Eso! ¡Ay no! No tiene fuerza Bien, bien, bien Parco Bien Ajá Muy bien Mucho talento Mucho talento ¡No! Ojo Ojo El príncipe del rap La salvó Ay no Directo a la basura ¿Dónde pertenece? Uy ¡Pah! Directo en el coxis ¡No! Miren que es este tipo Yo no entiendo La gente que hace eso Se busca atorarse el ano allí Se acordó de todo lo que le pasó En su vida pasada Se cae O sea Hizo el show completo Yo cuando me caigo Trato de no golpearme De poner mis manos Pero él se cayó Y se derrotó Cayó en tipo Se formateó ¡No! ¡Ay! Agárrenlo Quédense a todo así Bueno Gente de YouTube Gracias por estar otro día con nosotros Hoy fue divertido Los amamos muchísimo a todos No hagan estas cosas Son mala idea Sean responsables Suscríbete en esta bola de aquí arriba También te recomiendo este video Y este video Adiós Suscríbete Comparte Suscríbete Comenta Suscríbete Comparte Suscríbete Comenta